Amigos de Meridiano, bienvenidos a su 2.0 de hoy. Estaremos comenzando de un tema muy singular, el inicio de los entrenamientos de Grandes Ligas de cara a la temporada de 2016. Hoy abren sus puertas los 30 campamentos primaverales de la Gran Carpa, dándole cabida a los pitchers y a los receptores, en lo que es de alguna manera el inicio formal de la próxima temporada en las mayores. A nosotros nos toca muy de cerca, y cuando digo a nosotros me refiero a los aficionados venezolanos, a los medios locales. Hay 139 peloteros locales venezolanos repartidos entre los 29 equipos. Falta solamente uno, el único conjunto de Grandes Ligas que en esta temporada de 2016 no tiene un venezolano, al menos por ahora, son los Orioles Depórticos. Mucha gente se pregunta, caramba, ¿por qué son siempre los primeros a recortarse los catchers y los pitchers, y no el resto del equipo? Eso tiene una razón de ser, digamos que técnica. En la medida que los catchers y los pitchers estén en forma, se podrán realizar los juegos de exhibición. De allí que esos son los peloteros que necesariamente tienen que estar listos, preparados, para iniciar formalmente las prácticas primaverales. Vamos a ver qué ocurre en un mes de entrenamiento primaveral. Abarca estos últimos días de febrero, todo el mes de marzo, para comenzar la campaña ya de manera formal, de manera oficial, en el mes de abril. El total de venezolanos que estarán desde hoy en los campos de entrenamiento, 66 van a estar en equipos de la Liga Americana, y 73 estarán en los conjuntos de la Liga Nacional. Destacan, por supuesto, las ya figuras establecidas, como es el caso de Miguel Cabrera con los Tigres, de Félix Hernández con los marineros del Seattle, de Altuve con los Astros de Houston. Pero también hay un grupo que quizás es anónimo precisamente porque va a tratar de ganarse un puesto. Esa es la gran interrogante en parte del entrenamiento primaveral. Ya se sabe que Miguel Cabrera se va a quedar, pero siempre hay un grupo que uno no sabe con precisión qué puede ocurrir con él. ¿Estará en el equipo el día inaugural de la temporada regular? ¿Lo bajarán a las ligas menores? Ese es parte del misterio que envuelve la temporada de entrenamiento que comienza hoy en las grandes ligas. Amigos, hasta una próxima oportunidad.